La natación, el único deporte en el cual no se transpira la camiseta, se introdujo en nuestro país en 1850 a través de inmigrantes británicos. Recién en 1912 se le permitió competir a las mujeres y fue en 1936 en los Juegos Olímpicos de Berlín donde nuestra primer mujer olímpica, Janet Campbell, se consagró subcampeona de natación en 100 metros libre y consiguió la primera medalla plateada que por suerte era inoxidable. La segunda mujer medallista fue Georgina Bardach que consiguió el bronce en los Juegos de Atenas 2004, el mismo escenario donde se disputaron los primeros Juegos Olímpicos de la modernidad en 1896. En ese entonces la cosa no fue tan dulce y las carreras que se nadaron no se hicieron en piletas sino en el mar. Las piletas recién llegan en 1924. Miden 50 metros y están divididas en 8 andaribeles. En la natación el agua se mantiene siempre a 24 grados y la profundidad es de 1 metro 80 centímetros en toda la pileta. Hoy hombres y mujeres compiten en 4 estilos, crolo libre, espalda, pecho y mariposa. En crolo libre, con el cuerpo estirado, hay que dar brazadas y patadas. En espalda hay que estar boca arriba todo el tiempo y hacer las brazadas hacia atrás acompañando con la patada. En pecho hay que empujar con las manos, dejando los codos bajo el agua y hacer fuerza con la patada tipo rana. En el estilo mariposa hay simetría entre piernas y brazos. Las piernas van juntas con movimientos ondulatorios. Entre los nuestros, Alberto Zorrilla ganó una medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Amsterdam. Luis Alberto Nicolau batió el récord mundial en mariposa y José Meolanz fue el campeón del mundo en pileta corta. José tiene el símbolo olímpico tatuado en el lado izquierdo de su pecho. Pie de atleta, corazón olímpico.